Esta mañana el inquilino de la zarzuela abdicó en favor de su hijo Felipe. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Mientras tanto en Irunía se convocaron dos concentraciones. Una convocada por EH Bildu a las 7 y media en la plaza del ayuntamiento, donde se reunieron unas 300 personas. ¡Intervención! ¡Intervención! ¡Euscant! 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 ¡Los mordones a los simulones! ¡Euscant! 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 ¡Eraba Kitcheco! ¡Escundirá! ¡Vin, ven, ven! ¡Escant! ¡Vin, ven, 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 ven! Una vez concluida esta, los allí congregados se han dirigido a la plaza de Merindades, donde se había convocado otra concentración a través de las redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!